Nosotros vamos a darle ahora la bienvenida a nuestra psicóloga Sandra Tapara de la Clínica Excelentemente, quien vamos a estar conversando un poquito más y vamos a tocar el tema también acerca de los trastornos alimentarios. Psicóloga, buenos días, ¿cómo está? Bienvenida. ¿Cómo estás Dominique? Buenos días y buenos días a todos los televidentes. Como mencionas, vamos a trabajar hoy día lo que es los trastornos de conducta alimenticia. Coméntenos por favor un poquito psicóloga, ¿a qué se refiere exactamente con este tema? Bueno, básicamente se refiere a las conductas que tienen las personas, por ejemplo, en el caso de la extracción de alimentos, con una visión distorsionada, o sea, su percepción de su cuerpo no es la adecuada. Por ejemplo, si son delgaditos, se siguen viendo con un peso inadecuado. Dentro de los trastornos de conducta alimentaria, los más comunes de repente que hemos escuchado son la anorexia y la bulimia. Y bueno, hay otro también que está apareciendo en lo que es el manual de diagnóstico, que es el trastorno por atracones. Entonces, cada uno tiene una diferencia. Entonces, por ejemplo, en la anorexia las personas, pues usualmente, como lo comentaba, pues son bastante delgadas, pero aún así siguen viéndose como si estuviesen con sobrepeso. Y lo que hacen es a veces tener dietas bastante restrictivas. No comen nada o puros vegetales. En este tipo de trastorno, como es la anorexia, hay de dos tipos, como lo mencionaba, la restrictiva y la purgativa. La purgativa es aquella, por ejemplo, que toman laxantes o de repente comen y se provocan el vómito. Y dentro de la bulimia también se caracteriza porque ellos no tienen una dieta, pero usualmente comen y suelen ingerir los alimentos demasiado rápido y a veces lo que hacen después es vomitarlo. Entonces, usualmente las personas que parecen bulimia son personas que están dentro del peso normal y a veces con un poquito de sobrepeso. ¿Y cómo maneja, digamos, una persona? Porque quizás la persona que está pasando este trastorno no se da cuenta que necesita ayuda, ¿verdad? Pero imagino que también pueden haber ciertas conductas que los familiares puedan identificar. Claro, usualmente las personas, por ejemplo, que tienen este tipo de trastornos suelen aislarse. Hacen comentarios referentes a lo que es su cuerpo o se sienten incómodos. Bueno, creo que básicamente la mayoría de veces hablamos acerca de nuestro peso corporal y que queremos vernos a nivel físico bastante bien. Pero en este tipo de personas lo que hacen es empezar dietas restrictivas. Por ejemplo, si antes comían de forma normal, ahora de repente omiten así, ¿no? De la noche a la mañana carbohidratos, no quieren consumir de repente cosas como hamburguesas o cosas así como antes. Así lo hacían de repente de forma normal, ¿no? Porque hay que entender que también es importante comer de forma saludable, pero no llevarlo al extremo, ¿no? Y coméntenos, por favor, esto de todas maneras, este tipo de trastornos, tienen que ser, digamos, manejados o llevados por especialistas, ¿verdad? No es que nosotros en casita, pues, identificamos, podemos simplemente resolver o tratar de ayudar a la persona que está padeciendo esto. Sí, básicamente también tiene que ver con algunos de los mitos que tienen algunas de las personas, ¿no? Este tipo de trastornos usualmente aparece en la etapa de la adolescencia, ¿no? Y bueno, es básicamente eso, pero también suelen aparecer en otras edades, ¿no? Y a veces los papás o algunas personas dicen, no, es una etapa y se le va a pasar, ¿no? Solamente está por este periodo y ya va a pasar. Como mencionabas, el trabajo para este tipo de trastornos es multidisciplinario. O sea, se trabaja con el psiquiatra, psicólogo y también la opinión de un nutricionista para que pueda ayudarles a poder salir de este tipo de conductas, ¿no? Claro que sí. Y también, psicóloga, ahora estábamos hablando, nos decía acerca de los atracones. Esto es algo nuevo, nos comentaba. Bueno, el trastorno por atracones básicamente se parece un poquitito a la bulimia. El detalle de la diferenciación de este tipo de trastorno es que la persona suele ingerir bastantes cantidades de alimento en un periodo corto de tiempo, pero a diferencia de la bulimia, no lo vomita. O sea, suele solo comer, comer, comer y después lo que le genera es el sentimiento de culpa, de repente depresión y por ende más adelante le puede producir obesidad, ¿no? Eso es lo que suele diferenciarse también de los otros trastornos en conducta alimentaria. Esto es, es decir, como que en periodos cortos, digamos que ingieren mucha comida, ¿no? Que vemos que quizás la persona, nuestro familiar, come normal, pero hay un momento en el que comienza a consumir demasiada comida. ¿Y esto también es como por una ansiedad? Básicamente sí, porque también tiene que ver con pensamientos distorsionados de su cuerpo, ¿no? O sea, no se siente bien, cómodo con su cuerpo y usualmente no comen delante de la familia, ¿no? Entonces, de repente, a veces, en algunas ocasiones se suelen aislar. De repente ponen excusas como, tengo que hacer trabajos de la universidad, no voy a hablar con un amigo y suelen comer en su cuarto, de repente, ¿no? Hay que poner, de repente, cierto tipo de alerta cuando vemos algún tipo de conductas que de repente nuestros jóvenes o alguna persona que ustedes conozcan estén teniendo, como por ejemplo, vuelvo a repetir, ¿no? Aislarnos, no querer compartir con nuestros amigos o de repente familiares, o de repente hay alguna situación que le provoca de mi ansiedad o esté hablando acerca de su cuerpo. También hay que ver el tema de que si está haciendo dietas bastante restrictivas o si empieza a hacer ejercicio de forma exagerada de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, eso hay que ver también de repente es el tema de observar las manos porque usualmente las personas con conducta alimentaria distorsionada lo que hacen es utilizar los dedos para provocarse el vómito. Entonces, si observamos de repente zonas rojizas en esta parte o de repente algo como ya callosidades, entonces probablemente, ¿no? Y también el cambio abrupto de peso. Probablemente de repente la persona pesaba 60 kilos y de repente ahora está pues con 55. O sea, bajar demasiado rápido de peso es uno de los factores indispensables que tenemos que observar cuando una persona tiene un trastorno de conducta alimentaria. Claro que sí. Entonces, estos puntos es para poder tenerlos en cuenta. Y también, psicóloga, ¿cómo hacer o cómo podría hacer el familiar en este caso si la persona que está padeciendo este trastorno no quiere ir justamente a un especialista para que puedan ayudarle? Usualmente las personas con este tipo de conductas a veces no reconocen que tienen un problema. Pero hay que entender que este tipo de conductas también conllevan a ciertas situaciones de riesgo como por ejemplo problemas a nivel cardíaco, problemas a nivel estomacal, de repente también es la pérdida del esmalte dental, estar vomitando siempre, pérdida de cabello. En el caso de las mujeres, por ejemplo, es en el tema de que si es que han bajado demasiado de peso también se produce la amenorrea, que es la falta de menstruación. Y, bueno, usualmente tenemos la idea de que solamente las mujeres padecen de este tipo de trastornos, pero también hay estudios que se ha demostrado que ahora hay varones que también tienen este tipo de conductas. Especialmente ahora con el tema de la tecnología, que todos queremos vernos bien, queremos vernos saludables y a veces es el detalle de que vamos a extremos. ¿Qué podemos hacer para ayudar? Lo primero es observar y también sacarnos de la cabecita de que es solo una etapa, porque no es así, porque la vida del paciente ya está empezando a correr riesgo. De repente también en casita, si es que hay de repente algún problema a nivel corporal, de repente de un jovencito que está pasando por la adolescencia, porque usualmente ellos tienden a buscar la aceptación a través de la imagen, evitar hacer comentarios sobre el cuerpo. Entonces, sabes que estás gordita, que deberías de bajar de peso, o de repente mira que ella es flaquita y le queda de todo. Ese tipo de comentarios para una persona con trastorno de conducta alimentaria no le ayuda y le genera culpa. Entonces hay que tratar de evitar hacer esos comentarios. O de repente, sobre no estoy muy gorda, tengo que bajar de peso, delante de otra persona con este tipo de conductas. Entonces, ¿por qué se da? Porque básicamente tienen baja autoestima y de repente siempre se les ha metido en la cabeza que lo bonito es lo que es delgado. Entonces hay que tratar de evitar hacer este tipo de comentarios y buscar ayuda profesional para poder trabajar con el adolescente lo que es autoimagen. Vuelvo a repetir, no solamente es tratamiento psicológico, sino también tratamiento psiquiátrico, en el caso de que sea demasiado avanzado. Y también ayuda a nivel profesional como el nutricionista, de repente de un médico también general en algunos casos. Si es niño o adolescente, también un médico pediátrico para que nos pueda ayudar en ese aspecto. Claro que sí. Entonces es importante que nosotros podamos tener en cuenta estos puntos. Recuerden que esta entrevista también va a estar siendo colgada en nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan volver a ver. Y si ustedes tienen alguna duda y más, pueden acercarse también al Centro Psicológico y Psiquiátrico excelentemente para que puedan resolver todas las dudas y para que puedan tener una ayuda de los distintos especialistas. Psicóloga, por favor, realicen la invitación para que las personas también puedan visitarlos. Estamos trabajando con un equipo de profesionales excelentes, como lo dice el nombre de la clínica, y estamos a su disposición para poder ayudarles en todas las cosas que de repente ustedes tienen dudas. No solamente en trastornos de conducta alimenticia, problemas de ansiedad, depresión. Siempre que usted observe de repente que una persona necesite ayuda, ya sea su familiar o conocido, busque ayuda, que es lo más importante. No siempre es que se le va a pasar, sino que a veces necesitamos ayuda profesional para poder trabajar en ese aspecto y que la persona esté más estable a nivel tanto físico como emocional. Claro que sí. Muy bien, psicóloga, entonces muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, que termina de pasar un muy lindo día y esperamos reencontrarnos en otra oportunidad. Gracias, Dominic. Saludos a todos también. Muchas gracias. Ya saben, si este tema ha replicado o usted tiene alguna duda y quiere resolver, también puede acercarse a la clínica excelentemente o buscar en las distintas redes sociales. Ellos también tienen una página web y ahí también están colgando distintos artículos para que ustedes puedan leerlos de manera gratuita.